... ... Las palmas de todos los ríos Bien arriba, más arriba haciendo palmas Y a ver si la banda baila Quiero embajarme, no saben cómo hacer que Me muevas en la dirección, me muevas en la cara La envidia se mata, me quito y lleva La marita viene ahí, como quiero un pibito Y ya me hambre, en su pluma, en su placa, en su lleno Y en el fondo la marita viene ahí, la quiero Y si mi mirada solo es el gusto y que es el otro mundo No se lleva a su estrella, y el gato mal, en su chiche No pase, no, no, ese frío, no, no, no Alza la mano si quiere, y el alma alza las manos Alza la mano si quiere, y el alma alza las manos Y vamos con la palma, más arriba, más arriba, el programa, el que no se te policía. Y las manitos bien arriba, más arriba, los hinchas de Boca, más arriba, los hinchas de River, y así dice. Alza las manos, 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 seguimos con las palmas. Alza las manos, alza las manos, alza las manos, seguimos con las palmas. Alza las manos, alza las manos, seguimos con las palmas. Alza las manos, seguimos con las palmas. No escucho nada, es el humo de ese bastón que me hace llorar Y a ver las manos, ¿qué es lo que crees? Una diosa, la flor, 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 la flor Y a ver las manos, ¿qué es lo que crees? Está llorando mi corazón, por tu falso amor Cuando pienso en la zona, soy como si tu cariño Y que no te caiga, con las manitos bien ahí, más ahí No estoy triste, no estoy llanto Es el humo de ese bastón que me hace llorar Y a ver las manos, ¿qué es lo que crees? Más aquí en Fantástico TV ¿Nos vamos o...? Las palmas de todos los libros Más arriba, más arriba, haciendo palmas Más arriba, 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 Se tiró. Si las manitas y las imas ahí está bien. Hace mucho tiempo que te quiere decir. Triste palomita, yo te voy a vivir. Tu bella y tristeza, hola, qué rica anda. Y te vas con tu nueva brisa, hola, quírate de mí. Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí. Con las manitas bien ahí. Con tu despedida a morir. No te lo digo dos, ni te repito tres. Te lo digo de una vez que rígame. Que no puedo seguir viviendo junto a ti. Si estás tocando despierta, ¿quién te quiere decir? El día que se está difícil se va. Y ahora comprendo que nunca volverás. Yo quiero ver las manos. Ahora comprendo que nunca. ¿Dónde estamos? Volverá la manita bien ahí haciendo así. ¡Ay, corazón! Te rojo la cola. Y las palmas de todos los libros bien arriba. Y una más. No escucho. Una más. Vieron que era fácil, eran poquitos temas. No más. Dos más. Dos minutos. Las palmas de todos los negros bien arriba Y a ver los muchachos que están borrachos Hay una cara acá de no dormir Mira cómo está la baguja en este baile Todo rey amada y con las manos en el aire Todo rey amada y con las manos en el aire Las palmas de todos los negros bien arriba Más arriba haciendo palmas y palmas Y ya que hay borrachos Muchachos borrachos vengo y vine bien Que pedo tengo Muchachos borrachos vengo y vine bien Que pedo tengo Que bajo Que no pude matarme Yo quería asesinarme Por no estar más contigo Yo quería ahogarme Y a ver las manos En una pileta de vino Que levante las manos quien quiere morirse mamado Ahogado Ahogado En mi pileta de vino Que levante una mano quien quiere morirse Borracho con vino Y las palmas de todos los negros bien arriba Y los muchachos que están borrachos 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 ¡Fumancheros! ¿Dónde están? Y la palma de todos los negros viene arriba, más arriba quiero ver ¿A dónde están los muchachos? Me van a ir la mano de los muchachos Esta noche hay que reflejar que a los muchachos vamos a matar ¿A dónde están los muchachos? Me van a ir la mano de los muchachos Esta noche hay que reflejar que a los muchachos vamos a matar La locura es un placer, es que eso lo conoce Eso a los muchachos lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado Y el que no levanta las manos es un rastrero Las manitos ahí Puedes ver las manos ahí No hace falta que me hagan más las manos arriba como la policía Las manos ahí, aplausos, vagancias Y así volvimos No sé, yo todavía no hay una cosita con mi hermana para la música nomás Vamos a arrancar de frente más, las manitos arriba en el estudio Más arriba, más arriba, más, 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 más Arrancane nomás, Edgar Saltando Y ahora sí arrancó mi teclado con amor Esto es en vivo, eh Y las palmas de todos los negros Vienen arriba, más arriba haciendo palmas Y así, digo así, a ver Ya ven, ya fue ¡Gracias! 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 Y las manitos vienen ahí, más ahí Y las manitos vienen ahí, más ahí Si me bajan un poquito las luces Y hace falta decir que ahora en Fantástico podemos escuchar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Con las manitos arriba que dice En la guitarra el gana En los timbales calentitos En el bajo el humito En el becho En los poros lo mirá Y en la voz que les habla en los teclados Las palmas de todos los negros Bien arriba, más arriba Haciendo palmas Y palmas Del otro lado del televisor Así lo ¿Cómo hallamos del otro lado de la tele? ¡Vos fijate y vele! Una mano ahí Una otra por ahí Se baila así ¡Ey! ¡Fuelva de paz! ¡Que no está mal en mi guitarra! ¡No tiene las uñas claras! ¡Y en la vida de borracha! ¡Pasticita! ¡Pasticidadita! No te vayan a reír Las manitos ahí en el estudio Aplausos, che Igual desde el otro lado del televisor ¡Nos vamos! Toquiño con cariño Dando a los pibes Música Tomás gratis Y así empezamos Ahora comenzó Un momento de descanso Gracias, sí, a ver Tenés tres teclados al pie Doy un negro que grita ¿Cómo? La bata pergato El nido te cansaste de robarme Todos los punteos Estás zarpado En rastrero Esta canción Te voy a dedicar Las manitos Vienen ahí Más ahí Por tu cartel de chorro Sos tu cansa Nada más Si hiciste tantos Hechos de cine Quienes que esperar ¿Cuántos años Estuviste preso Para vos, Willy? Tus antecedentes No te ayudan Te acordás Cuando cantabas En los chudas No voy a decir Lo que sigue Pero Y te pones Un cartel de chorro Sos una raza Nada más Y te pones Un cartel de chorro Sos una raza Nada más Las palmas Las palmas de todos Los negros Bien arriba Y ahora sí Para cada bondi Que se arman Todos los bailes La metro Ahí cuando vos ve Que abajo están Meta y ponga Piña abajo Contra viene Dice así A ver Quiero vivir La vida De un bocadero Oh, oh, oh Mi banda Tenga guante ¿Qué? Si pintan los guantes La mano bien arriba A ver las pibas Quiero vivir De tira en tira Pegar y soñar La bolsa Todo en tira Y ser como yo Oh, oh Y ser palco Oh, oh Y las manitos Bien ahí Más ahí Tengo un sueño De admirado Oh, oh Soy la hiena Quiero pegar Y me duro A la bolsa Como mi pila Albo Y pegarle a la bolsa Todo en tira Y pegarle a la bolsa Todo en tira Y vivir De gira en tira Y vivir De gira en tira Y pegarle a la bolsa Todo en tira Y pegarle a la bolsa Todo en tira Y vivir De gira en tira Y vivir De gira en tira Por el mundo entero Yo quiero escuchar, a ver ahí, ¡una más! Alza la mano si tú quieres bailar, alza las manos. Alza la mano si quieres manchar, alza las manos. Y vamos con las palmas arriba, más arriba. En el estudio, el que no salta es policía. Yo dije, el que no salta es policía, acá nadie salta, parece una comisaría. Y digo, alza la mano si tú quieres bailar, alza las manos. Alza la mano si quieres manchar, alza las manos. Seguimos con las palmas haciendo palmas y palmas. Ahí la danza es, las palmas de todos los negros. ¡Arriba! Y así bailamos, así tocamos, un cariño, un toquillo. ¡Cumbia! Una más. ¡Adiós! 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 El reloj que estoy aquí Porque no tengo nada ¿Qué, qué, qué? Las manos vienen arriba, quiero verte Ahora yo me siento preso Más rápido, puede ser No puedo calmar y te riré Y las manitas ahí... No me entiendes más, por favor, los pibes, con las manos y en la vida, un corazón que me hago olvidar, todas las penas de tu maldad, y que cantan las pibas, que es difícil vivir sin ti, no se escucha nada, que es difícil vivir sin ti. Una vez más, que es difícil vivir sin ti, la última y no vamos, que es difícil vivir sin ti, las manos arriba del destino, hay aplausos para la Dama Grati. Gracias. 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 Gracias.